Música Despedimos a uno de nuestros granaderos que alcanzó su máximo de edad Una vieja tradición en el ejército, aquellos más viejos posiblemente la recuerdan Formaban los soldados clase completa y de a uno pasaba y saludaba a la bandera Me parece todo un símbolo despedir a la bandera que juraron el 20 de junio Defender la tapar de la vida Así que, querido Granadero, nunca sabés qué hacer de Granadero Sentí orgulloso y desde el ambiente civil sé que vamos a ser un propagador de los valores y de los que se retiran Muchas gracias Música